¡Suscríbete! Quiero cantar una linda canción de aquel que vivirá tan viejo Es mi amigo Jesús, es mi amigo más viejo Es mi amigo Jesús, es el Rey, es amor y es perdón Sólo tenemos esa paz Quiero ser Sólo tenemos la felicidad Quiero cantar una linda canción de un nombre que me transformó Quiero cantar una linda canción de aquel que vivirá tan viejo Es mi amigo Jesús, es mi amigo más viejo Quiero ser el Rey, es amor, es verdad, es verdad Quiero cantar una linda canción de aquel que vivirá tan viejo Señor, aleluya